Las agresiones que estaban siendo sujetos al personal militar son lo que se escucha. Las agresiones que estaban siendo sujetos al personal militar son lo que se escucha. Las agresiones que estaban siendo sujetos al personal militar son lo que se escucha. Las agresiones que estaban siendo sujetos al personal militar son lo que se escucha. Las agresiones que estaban siendo sujetos al personal militar son lo que se escucha. Las agresiones que estaban siendo sujetos al personal militar son lo que se escucha. Las agresiones que estaban siendo sujetos al personal militar son lo que se escucha. Las agresiones que estaban siendo sujetos al personal militar son lo que se escucha. Las agresiones que estaban siendo sujetos al personal militar son lo que se escucha.